Lente Regional, noticias y opinión. Y además quiere ratificar de que está respondiendo por este hecho y lo que busca es dar su versión, dar a conocer qué fue lo que pasó ese 20 de agosto en el barrio Rincón de la Estrella, segunda etapa en el oriente de la ciudad de Florencia. Jason Silva, bienvenido Jason y cuéntenos qué fue lo que pasó ese día. Muy buenas tardes, bueno pues ese día era como las 2 de la tarde y pues me encuentro que voy así a mi casa porque es una vecina, la señora que pues vemos ahí en el video pues ratifico de todas maneras por aquí por este medio, también le vuelvo a pedir disculpas a esa señora porque pues entiendo que una mascota se vuelve un cariño para uno, yo tengo mascotas también y también he sufrido lo que ya le ha pasado pues disculpas y pues el hecho mío no es ni justificar lo que hice porque pues también uno tiene grado de responsabilidad, pero también hay que ser un poco consciente que nosotros como personas tenemos que ser responsables también de nuestras mascotas. Pues me dirijo hacia mi casa, iba con mi hijo de 4 años, presuntamente pues ahí vemos en el video, yo soy el que voy manejando, la perrita pues le pito, yo le pito desde una parte bien aquí abajo, ella se me sale para un lado, tal vez en el video podamos ver, pero ella vuelve y se me mete en un punto ciego del carro, claro a la vez que yo estoy buscando mermo la velocidad para ella mirar, mirar si ya me había salido, pues resulta que desafortunadamente, desafortunadamente, que pena desafortunadamente pues le alcanzo a coger, pues pero no lo hago con mala intención, no lo hago por querer coger la perra y pasarla por encima, tal vez como dice la señora que ella me incluso hasta me dice se vicia, pero pues tengo entendido que se vicia ya es algo como si uno lo quisiera hacer, me retrato ante esto pues porque pues no soy de problemas y la señora pues está fomentando un problema, no sé, yo desde al otro día, el mismo día ella fue a mi casa, yo me, nos dimos, nos hablamos, ella sí ha sido un poco tal vez grosera al momento de dirigirse conmigo, más ahí en el lugar, cuando cogí la perrita pues ella iba con mi hijo y entonces empieza a ser muy grosera conmigo y hasta ser grosera con el niño, entonces pues no huyo ni quiero huir del lugar, más bien miren como yo tal vez me aparto un poco con el carro de la perrita y la hija, porque la que está ahí al lado de la perrita en el suelo es la hija, pues no me decido bajar porque ella empieza a ser un poco grosera y a tratarme mal tanto como a mí como al niño, inclusive el niño pues él quedó bastante impactado tanto como lo que pasó con la perrita más lo que ella nos comenta, nos dice, entonces pues yo decido es hablar con ella ahí, pero, pero ella no, pues le pido respeto para poder hablar y ella sigue hablando y hablando y atercando, entonces pues nunca le decido tampoco ni echarle el carro a la hija porque pues estamos viendo algo ahí, pues que le voy a echar el carro a la hija, estoy escorriéndome hacia atrás para correrme para atrás y abrirme más de ellos e irme, porque ya el, pues el niño estaba muy impactado por lo que pasó, entonces inclusive vivimos como a tres, cuatro casas ahí por el otro lado de la calle, entonces decido mejor ir a dejar a mi hijo para entregárselo a su mamá allá para que contara la situación y pues la señora, inclusive ese mismo día fue en la tarde como a las seis, siete de la noche fue y estuvimos hablando, yo le di la cara, pues nunca he tratado de esconderme ni nada, le di la cara porque pues a las cosas hay que también ser, darle la cara y eso es lo que me han enseñado, entonces pues conciliamos, conciliamos y ella dijo que ya llevó una veterinaria, hubo unos gastos, tantos veterinarios como exequiales, pues ahí queda, ella dice que va a averiguar cuánto, a los dos días volvemos a la casa de ella, porque ella fue, volvemos a la casa de ella a ver cómo iba la situación, a ver qué es lo que había pasado y cuánto era, pues ella nos presenta una factura, nosotros pues miramos un cierto monto pues de 800 mil pesos que ella nos está, pues no sé, la veterinaria realmente qué fue lo que le hizo, si le inyectó lo que ella dice, pues realmente no sabemos, pero sí quiero quedar en claro que seamos conscientes, tanto todos como yo y como ella, que tenemos juntos irresponsabilidad, ¿sí me entiendes?, ella tiene la irresponsabilidad, era su mascota por fuera, porque ahorita pues sabemos que si se produce un accidente, tanto como la mascota hace caer a una persona, pues tenemos que responder, ¿no?, porque ya somos dueños de la mascota y el dueño, pues aquí vemos que un caso, pues esta vez me tocó a mí, yo lo, la, la, pues pasó lo que lamentable he hecho, pero pues estamos aquí dando, aclareciendo y dando respuesta a lo que, pues a lo que dicen y pues de todas formas mi intención es responder y aclarecer, ni actué con Sevicia, ni me volé del lugar porque quise irme, sino porque yo también atenté que la señora de pronto me fuera a agredir físicamente porque estaba bastante impactada, estaba bastante molesta, ¿me entiendes?, y pues a ella siempre le dolió mucho lo que le pasó. ¿El paso a seguir cuál es? ¿Ya tienen la factura, ya tienen el monto, cuál es la propuesta de ustedes, van a ir también ante la fiscalía? Bueno, ahorita, pues ella dice que hizo una denuncia ante la fiscalía, pues voy a ir a la fiscalía a ver cuál es la respectiva denuncia que ella hace, la factura, pues yo voy a seguir hablando con ella para que seamos conscientes, sí, claro, yo voy a ayudarle, ¿cómo no voy a ayudar por el hecho que dice?, pero que también seamos conscientes, que ella sea consciente que, pues que también es una irresponsable que dejó a su animal por fuera y ya más a una perrita que era ciega, ya tenía sus años, ya estaba, se miraba bastante viejita, pues sí, eso es lamentable que ella, pues ya le había cogido mucho cariño y pues sí, pues de todas formas, disculpe, pues no lo hice con mala intención, solo que pues es un accidente que puede pasarle a cualquiera. Y justamente queda claro que usted se fue del lugar buscando evitar más problemas para después conciliar, teniendo en cuenta que son vecinos muy cercanos. Sí señor, claro, pues yo sabía que pues volvíamos, tenemos que volver a encontrar, porque vivimos a, pues ella vive detrás de mi casa, ¿sí me entienden?, entonces pues yo sabía, inclusive ella fue a buscarme el primer mes con dos policías, como yo fuera, no sé, volvió a mi casa y allá estuvimos hablando, yo leí la cara, le dije que le iba a responder, pero siguió muy groseramente, estando en mi casa siguió grosera, que yo, eso me dijo un poco de barbaridades, pero bueno, ese no es el hecho, el hecho es que yo le voy a responder y que estamos aquí y que vamos a conciliar y vamos a llevar esto en buenos términos para no crear más polémica, no crear, porque ya uno dice pues las redes sociales son bastante pesadas y la mira todo el mundo y uno nunca sabe, puedan venir represarias, ¿no? Pues la gente, hay gente que quiere mucho los animales, como hay gente que es muy razonable, ¿sí me entiende? ¿Y tiene usted además mascota, su hijo tiene mascota? Claro, mi hijo tiene un perrito y pues él, ahí yo le enseñé y le enseña a uno y la señora también me enseña que uno tiene que ser consciente y traer los perros bajo su protección también, con su respectiva cadena, llevarlo, acompañarlo y más si es un perro de edad, él tiene un perrito bebé, tiene como cuatro o cinco meses y él lo saca a orinar, pero él es ahí pendiente con el perro, porque un perrito también pequeñito, ellos no miran los peligros ni los perros, pues, y retifico que no lo hice con Sevicia, como me dice la señora, no lo hice porque lo quise hacer, fue porque, pues, en el momento nos encontramos ahí y pues pasó, pero no, mi intención no era eso, pues, de todas maneras estamos aquí retratándonos. Bueno, muchas gracias, él es Jason Silva, se ha contactado con nosotros para tener esa otra cara de la noticia, la otra parte, el equilibrio informativo y también aclarar que lo que presentamos fue lo que la señora dijo, ella lo cataloga como un maltrato animal y nosotros simplemente estamos acá para mostrar las dos caras de la información y estaremos pendientes a ver qué pasa, cómo termina este caso, en esa conciliación que van a hacer Jason y la señora que está exigiendo también ese pago por lo que ocurrió con su mascota. El objetivo, además, es hacer un llamado a todos los florencianos, saqueteños que tienen su mascota, pues, que tengan sus cuidados en la calle, además, lo que buscamos nosotros simplemente es contar historias y que ya los seguidores y las autoridades sean los que tomen la última palabra. Con la cámara de Everson Moya, soy Juan Pablo Sánchez, informando para Lente Regional, Noticias y Opinión. ¡Gracias!